Perfecto, pues, ¿cuál es tu partida? Ahora va a pasar lo contrario a lo que ha pasado antes Pero mucho más contrario ¿Partidas personalizadas? Es la de... es la segunda Team Radic 1v1, me da miedo Yo creo que con hacerte Y va... yo creo que con... Es que he visto los vídeos esos de... Si me haces una baja, te agrego Y yo creo que una baja ya estaría bastante bien, ¿eh? Yo también he hecho alguna privada de ese estilo con alguno Y... yo creo que ahora mismo Contra ti, una baja estaría bien ¿Está a 30 bajas Radic? A 50 bajas, la hostia Madre mía, pues hacer una baja de 50 Es muy triste, ¿eh? Muy triste, tío A ver, me va a pillar un camuflaje Camuflaje, sin camuflaje A la mierda El camuflaje rosa No, a ver ¿Te imaginas que te pego ya una desde aquí? Me quedo muerto, tío Y encima nace esto en medio, cabrón No creo, eh, no creo No crees que me la pegue, ¿no? Que te la pegue yo Como no te pegue una de estas así a través Lo tengo complicado Vamos a hacerlo, yo, Shone Vamos ¡Dios! ¡Dios! Vale, yo creo que ahí un poquito igual me ha beneficio al host Si me he intentado una cadena de 50 ¿Cómo lo haga? Una cadena de 50 Me cago en la leche Claro, tú ahora mismo estás tranquilo Porque sabes que conforme me cojas Vamos a empezar ¡Pim, pam! Toma, ahora casi todos ¡Vas! Toma cadena de 50 Ya está, cadena de 50 Increíble Pero tú, ¿la has disparado bien? ¿O puede ser que haya sido por la conexión? Aquí la conexión no importa, ¿no? Ahora venís porque Vale, bien, vale Estaba preparándome para soltar el mando Pero... Uy, me estaba apuntando sin querer De momento Me estás dando muchas vueltas y me mareo Vale, bien, Shone Pero no pegas ni una bala porque estás apuntando mal No, no, es que esté muy frío, tío No sé coger el mando Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que empiece el show Que empiece el show de Radic Stats Ahí, continuamos Qué bien Qué gusto dar esto, señores Así es como se juega una privada A Franco Bien Me he liberado de milagro Ah, tío Bueno, una cadena de 50 por lo menos Habría estado épico, ¿eh? Le hago una cadena de 50 al Shone En su host Habría sido Habría sido una mala igualidad Habría sido una fucking barbaridad Pero vamos, que Que las cadenas van a ir Que van a ir Que van a volar Joder, yo para mí ya he ganado Oye, ya te he hecho tres bajas Ya esto ya me lo cuento con una victoria más Bien Me cago en la leche Ahí, tú dame vueltas Claro que sí Ese es difícil que lo falles Vale, tres Bueno 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 Ahí, que se note Mira, todas tres Estás dando vueltas en todas Cabrón No me jodas, tío No Ah Qué pena Es que ya no sabéis Ya no sabéis qué hacer, ¿no? Para hacer lo distinto Todas en 360 Dale, toma ¿De dónde coño me has matado, tío? Si estabas arriba, tío Estabas abajo Dios 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 Te he hecho tres bajas al principio Y no sé ni cómo Vale Vale, ya vamos a la mitad de la partida Es Parece mentira que una partida 50 bajas vaya a durar menos Que la mía que era 20 Hombre, con Spock Claro, claro, claro Bueno, y está durando mucho Ya está durando demasiado, ¿no? Madre mía Madre mía Venga, a ver si te empecho una de estas otra vez Mira, 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 mira Mira Dios Ahí va Sí, ya está No, claro Y no me hace falta ni apretar cuadro para cancelarlas ¡Ay! Te tenía Te tenía Para cancelarlas Ahí va Dios Ya voy calentando Sí, parece que las cosas ya empiezan a fluir de otra forma, ¿eh? Ya te ves más sueltecito Sí, sí, sí 3, 3, 3 No me ha gustado nada ver ese número ahí, ¿eh? No, tío Tengo chungo, lo tengo chungo Lo tengo chungo Pero vamos Yo estoy No me esperaba, no me esperaba Si ya estaba diciendo que me esperaba hacer una baja Pues me echo tres No sé Sobran palabras ¡Que se viene, Caderón! No me digas que está dando vueltas en todas ¡Que jodas! ¡Que jodas, tío! Esto lo tengo que ver yo arrepentido en tu canal, tío Esto lo tengo que ver yo arrepentido Si no, no bola ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que se hace el alta final! ¡Ah! ¡Me libré! ¡Te puse nervioso! Por la vuelta Por la vuelta, claro Es que he dado una vuelta de más Ha querido hacerte una vueltita de más al final, ¿no? ¡Puf! ¡Vamos, Yesone! ¡Ojo! ¿Te pillo? ¡Uf! No sé ni dónde voy a disparar Pero si te pillo, vamos Mira esto, mira esto Mira esto Que llega a cinco, ¿eh? ¡Dios! Dale, ya está Aquí ha acabado mi partida Yo creo que ya puedo soltar el mando ¡Y! ¡Ah! Por hacer la guapa me he liado, me he liado Yo voy a soltar el mando ya y todo Espérate Te vas a llevar un wallman, por lo menos De parte del Yesone No, me parece que no Eso no existe ¡Dios! ¡Pah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, tío! Es lo que tiene dar vueltecitas ¡Pah! ¡Dios! Desde ahí ¡Pillada! ¡Uf! Creo que he visto la bala ¡Pillada, mira! ¡Dios! Estoy disparando ¿Dónde estás? Te voy a decirlo otra vez, ¿eh? Que no te veo Claro, claro Que estoy aquí Estoy oculto Antes me quedo yo sin balas ¡Hey! Mira Ahí está ¿Cuántas te has hecho? Bueno, 5 bajas 5,50 5,50 ¡Joder! Por lo menos tenemos el mismo número de bajas Tú tienes un 0 más Que el 0 no cuenta nada Es un número nulo Así que se podría decir Que hemos quedado empate Más o menos Gente de Franco Hace menos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pero también cuenta Yo creo que cuenta Que he jugado mejor Creo que cuenta Ese Y aparte También cuenta Que has hecho vueltas Y has intentado hacer lujos Y demás ¿No? Si vas a Y que estás frío Claro, todos los unos para uno Hay que hacer cositas Si no al final Te resulta aburrido Pues nada, tío Un placer Ya Echaremos alguna Fresca Si quieres grabar alguna partida más De alguna forma Vale Perfecto Pues nada Señores Si os ha molado Ya sabéis Pasaros por el vídeo Por el canal de RadicStars Para verlo desde su cámara Ya estará subido Un par de días Antes O no lo sé Cuando lo voy a subir Supongo que te dejaré Subirlo a ti antes O no lo sé La cuestión RadicStars En la descripción Un monstruo de uno para uno a Franco Ya lo habéis visto Espero que os haya molado Si queréis una partida con él En G-Jacket Que él vaya a Franco Yabalístico O alguna locura de esas Que es la que me departa el culo Pues pegarle mucho amor Y lo tendréis Hasta la próxima Piñita Yabalístico Yabalístico